Hola, buenos días, aquí estoy esperando el bus para ir a pescar, ahorita voy a tomarlo aquí hasta la Pacific Bueno, pues ya estoy en la Pacific Coast, ahora estoy esperando el 232 para llegar hasta la Torrance Ok, pues ya llegué a la Torrance, ahora ya voy rumbo a la playa Pues aquí voy a pescar un ratito, como que aquí estuvieron ayer y aquí dejaron unas conchas para usarlas, miren Como está alta la marea no voy a poder agarrar, pero aquí están unas, con estas hay Ok, pues si saco algún pescado, ahí se lo voy a poner en el video para que le den su like Bueno, pues, hasta luego Hola, aquí les voy a enseñar como se abren estas conchas, esto es para los que no han venido Miren, traen su cuchillo Y le abren todas, le sacan todas las, aquí una vuelta Ok, ahí tenemos una, le quitan esto que tiene aquí, esas las patas tal vez, ok, o donde se agarra el mazo, ok, luego agarramos otra y lo mismo Ok, le quitamos esto Yo les voy a decir, donde está el secreto de esto de, a veces Muchos nomás le quieren poner esta, esta lombricita Pero al pescado lo que le gusta es esto, lo suavecito, lo más amarillo Ok, pero para que no se caiga, hay que enredarle todo Porque a veces, no se quiere uno llenar las manos de, de tanta agua Y pues le, le quitan nomás la orillita Pero lo mero bueno para pescar, para la mojarrita que hay aquí Es esto, lo de adentro, lo más amarillito, lo suavecito Ok, miren Aquí le ponen bastantes vueltas No se cae Miren Está fácil Y con esto les da un buen resultado Ese es mi secreto que yo tengo aquí para, se los voy a compartir Porque a veces A veces no quieren caer porque no lleva lo de adentro, lo más suavecito Ok, bueno, pues vamos a tirar el primer tiro Si agarro algo, pues ahí se los muestro Ok Una color ojo azul Si Lo vamos a soltar, esta También Este pescado, a ver si lo acá se lo van a sacar Primera vez que vengo aquí Mi primer mojarra, miren Si Primera vez que vengo a este lugar Mi primer mojarra, les digo que si da un resultado Así como les dije que pusieran la carnada Del tiempo que he venido a pescar a la playa Nunca había sacado uno de estos O este color Bueno, vamos a regresarla pues Gracias por ver el video Que bonitas están estas mojaretas Los colores que tiene Azul El trianaranjado El trianaranjado Este se llama Sargo El trianaranjado Otra más que agarro Igual que las otras Ahora se me saquea el dientón Ahí está, este es el bueno Pero lo vamos a soltar de todos modos No sé cómo este tiene dientes, hay que entrarle con cuidado Porque si no Ok Lo vamos a soltar heistar También Traigo un dientón ahora sí, ahí viene Más que este tiene unos dientecillos ahí medio peligrosos Y este hay que entrarle por otro laredo Porque de frente no se puede Lo vamos a soltar todos modos No creo, vamos a regresar Vamos a regresar Para seguirla agarrando otra vez Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar Vamos a regresar